Cinco expedientes abiertos por bullying escolar ha recepcionado la Oficina Regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la zona sur de Sinaloa, esto en lo que va del año. Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la oficina, Fermín Núñez Millán, quien explicó que estos casos se han dado principalmente en el nivel secundaria. Son los padres y madres de familia, acompañados de los menores afectados, quienes interponen las quejas y acusan que en las escuelas no han recibido la atención que demandan para garantizar los derechos de la niñez. De manera particular en lo que tiene que ver con los derechos de la niñez, principalmente hemos recibido quejas de escuelas sobre casos de bullying en la zona sur del estado. Y estas quejas pues lo que buscamos es de cierta manera que las instituciones educativas volteen a ver esta problemática y la atiendan de manera inmediata para que estas situaciones no escalen. Principalmente son padres de familia acompañados de los afectados, los menores, y pues nos narran que regularmente han acudido a las instituciones educativas con las autoridades escolares y no han recibido esa atención que ellos demandan. Núñez Millán explicó de qué forma intervienen como Comisión de Derechos Humanos ante una situación de este tipo. Regularmente es los menores, digamos juegos por ahí bastante pesados que pueden derivar en lesiones o de cierta forma en afectaciones a la salud mental de los propios menores. Nosotros lo que nuestra intervención de manera inmediata consiste en poner en conocimiento a las instituciones educativas de esta problemática y se pide que en un plazo inmediato se atienda a la situación específica y se garantice al menor un ambiente libre de violencia y adecuado para su desarrollo al interior del plantel educativo. Exhortó a las instituciones educativas a tomar en serio este tipo de situaciones o problemáticas que tienen que ver con los menores para que se garanticen espacios libres de violencia. Por último, agregó que en esa oficina brindan asesoría y acompañamiento jurídico a la ciudadanía.